Me llamo Violeta Parra Ando buscando una señora que se llama Miguelina Pero no sé dónde vive ¿Y pa' qué? Pa' que me enseñen a cantar Poeta, cantante y autora Tejedora, recopiladora, artista plástica Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra Fuertes aplausos Usted llegó a mostrar su trabajo plástico En el Museo del Louvre ¿Y los críticos y el público de París ¿Las valoraron bien? Très bien Ya Ya Camine El que busca siempre encuentra Imagínese La Universidad del Folclor En esta carpa La creación es un pájaro sin plan de vuelo Jamás volará el niño recto Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Pero no se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe si yo puedo decir mi edad Es que bien ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo Como el mojito en la piedra Y ahí sí, sí, sí No, no me acuerdo Gracias por ver el video.